No! Yo creo que eran dos, porque el primero que se pegó, será que fue a corte y volvió? Era el mismo. Era el mismo? Yo te dije ahí viene, te dije yo. Después está muy a corte, ya se había enganchado. Vele la línea. No, vele la línea. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!